Música Lecturas del domingo 13 de agosto Decimo noveno domingo del tiempo ordinario En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Primera lectura Lectura del primer libro de los reyes Al llegar al monte de Dios, el Horeb, el profeta Elías, entró en una cueva y permaneció allí. El Señor le dijo, sal de la cueva y quédate en el monte para ver al Señor, porque el Señor va a pasar. Así lo hizo Elías. El Señor no estaba en el fuego. Después del fuego, se escuchó el murmullo de una brisa suave. Al oírlo, Elías se cubrió el rostro con el manto y salió a la entrada de la cueva. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Salmo responsorial Muéstranos Señor, tu misericordia Escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo santo. Está ya cerca nuestra salvación y la gloria del Señor habitará en la tierra. Muéstranos Señor, tu misericordia La misericordia y la verdad se encontraron La justicia y la paz se besaron La fidelidad brotó en la tierra Y la justicia vino del cielo Muéstranos Señor, tu misericordia Cuando el Señor nos muestre su bondad Nuestra tierra producirá su fruto La justicia le abrirá camino al Señor E irá siguiendo sus pisadas Muéstranos Señor, tu misericordia Segunda lectura Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos Hermanos, les hablo con toda verdad en Cristo No miento Mi conciencia me atestigua Con la luz del Espíritu Santo Que tengo una infinita tristeza Y un dolor incesante Tortura mi corazón Hasta aceptaría verme separado de Cristo Si esto fuera para bien de mis hermanos Los de mi raza y de mi sangre Los israelitas A quienes pertenecen la adopción filial La gloria La alianza La ley El culto y las promesas Ellos son descendientes de los patriarcas Y de su raza, según la carne, nació Cristo El cual está por encima de todo Y es Dios bendito por los siglos de los siglos Amén Palabra de Dios Te alabamos, Señor Evangelio Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Inmediatamente después de la multiplicación de los panes Jesús hizo que sus discípulos Subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla Mientras él despedía a la gente Después de despedirla Subió al monte a solas para orar Llegada la noche Estaba él solo allí Entretanto La barca iba ya muy lejos de la costa Y las olas La sacudían Porque el viento era contrario A la madrugada A la madrugada Jesús fue hacia ellos Caminando sobre el agua Los discípulos al verlo Andar sobre el agua Se espantaron y decían Es un fantasma Y daban gritos de terror Pero Jesús les dijo enseguida Tranquilícense y no teman Soy yo Entonces le dijo Pedro Señor, si eres tú Mándame a ir a ti Caminando sobre el agua Jesús le contestó Ven Pedro bajó de la barca Y comenzó a caminar Sobre el agua Hacia Jesús Pero al sentir La fuerza del viento Le entró miedo Comenzó a hundirse Y gritó Sálvame Señor Inmediatamente Jesús le tendió la mano Lo sostuvo Y le dijo Hombre de poca fe ¿Por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca El viento se calmó Los que estaban en la barca Se postraron ante Jesús diciendo Verdaderamente Tú eres el Hijo de Dios Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Reflexión No debemos tener miedo De la soledad Porque nos puede hacer mucho bien El aprender a estar solos Es un momento En el que se puede crecer En conocimiento personal Y así reconocer Quienes somos En lo más profundo De nuestro ser Hijos amados del Padre Seguramente así eran Las oraciones de Jesús Como un niño En presencia De su Padre Cada vez Sería distinta Y siempre Con toda la confianza De un hijo Que sabe que su Padre Lo ama Infinitamente Señor Que pueda amarte Para querer estar contigo En momentos De dificultad Que desee estar Solo contigo Ayuda mi fe Para que crezca Cada día más Y me pueda apoyar En ti siempre Sin dudar Amén Música Música Gracias por ver el video.